Para ti Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera no mar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Una vez que llegó con la primera edad Descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera no mar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera no mar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Oye lo mami Rosita Harry Tu amor Jackie con mucho cariño Jessica Boyaja Junior Es el putú Para Sati y Merri con mucho cariño The Wilder Baila y goza con los claveles Si, si Baila y goza con los claveles Si, si Baila y goza con los claveles Si, si Baila y goza con los claveles Eso La vela es de la cumbia En su corazón Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, arriba, arriba Buenas noches chicos Para mi colchita Miguelón La gente la gusta Ya está Junior La gente la opina Jackie Hala Su pequeño Samir China Elena Y Evely Tú que creíste que con el tiempo de mi cariño ibas a olvidarte Tus presenciones fueron en vano, yo lo sé Tú que pensabas que olvidarte Era igual que dejar de amarte Me he convencido, todo es mentira Yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Aquellas veces que no se haces Aquellas veces que nos hicimos el amor Aquellas veces que nos hicimos el amor Aquellas veces que nos hicimos el amor Aquellas veces que nunca, nunca olvidaré Nunca podremos de nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Esos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que nos entregamos a amar Aquellas noches que nunca, nunca olvidarás No puedo, nunca olvidarás Suavemente un bebre Monejita Junior Mucho marido Paraneliu co pan En serio de saos somos La chancadora En en rico coique Claro que si con el amigo conejo Tú que creíste que con el tiempo de mi cariño ibas a olvidarte Tus pretensiones fueron en vano, yo lo sé Tú que pensabas que olvidarte era igual que dejar de amarte Me he convencido, todo es mentira, yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Aquellas cosas que nos hicimos el amor Ellos momentos que nunca, nunca olvidaré Nunca podremos de nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que nos entregamos a amar Aquellas noches que nunca, nunca olvidaré No, 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 no Pequeño, feliz, cumpleaños Y la gente bonita que sigue llegando Llegó Chino Davis La gente bonita de Grifo Olimpo Sigue la rumba Sigue el sabor Amigo Toto Mi amigo José Luis Sigue el sabor Dile la verdad mi amor, dile Esa mía que quieres, esa mía que amas Buena Chiratara Para Cuchi Para el Choloque Alexis Y mi amigo Jorjito Y en nuestro castro Pásate cariño Dile la verdad No me engañes Se va Cuéntale que tú Lo has dejado de querer Dile que también Soy aquel ladrón Que se enamoró Y robó tu corazón Cuéntale también Que tú eres soledad Que yo me iba a cambiar Que tú eres feliz Dile que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón No pinta Si ya no lo quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor Contra 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 La chica de rico rima La gente es Contra Enso Ve y dile mi amor Ve y dile Que anoche estuviste conmigo Ve y dile por favor Amigo Ioni Rodríguez Luis Barino Dile Mi Amor Sandy Merle Dile Mi Amor Dile Mi Amor Háblate y dile a ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mí que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta, no, que no, que no conmigo Háblate y dile a ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mí que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta, no, que no, que no conmigo Ahora mira, escucha bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo y muéstrale a tu amigo Dile que yo fui primero en tu corazón Y si él quiere burlarse ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Dile lo que hicimos en mi habitación Dile todo lo que hicimos en tu habitación Dile todo lo que hicimos en tu habitación Dile todo lo que hicimos en tu habitación Háblate y dile a ese hombre que ahora está contigo Háblate y dile a ese hombre que ahora está contigo Que no hable por favor de mí que yo no soy su amigo Dile que lo nuestro ya se terminó, que mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta, no, que no, que no conmigo Ahora mira, escucha bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo y muéstrale a tu amigo Dile que yo fui primero en tu corazón Y si él quiere burlarse ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Dile lo que hicimos en mi habitación Dile todo lo que hicimos en tu habitación Dile todo lo que hicimos en mi 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 habitación Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventura, no quiero más estos amores Que no me inspiran ternura, Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo, quiero ese puro sentimiento Que hace terno los amores, Dios mío, haz que me enamore Esto debe estar sin sentir amor Trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial Dañé el corazón y me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Pequeña Pequeño Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno David y su pequeña Jaipi La gente de las piernas Osito, Osito Producciones En toditititito el Perú